Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jim999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es el tercer episodio ya de Biomutant, que es un juego que parece estar entretenido, pero es un juego que se ha esforzado desde el momento cero a perder el interés por él, en el sentido de que mucho texto, ¿no? como esto, modificar equipamiento en el menú de no sé qué, que igual ahora mismo no me importa, me quiero dar de leches con alguien, ¿no? usar la espada, que para eso la tenemos, y pues tiene errores, ¿no? tiene sus fallitos, como por ejemplo el tema de los combates, el tema de los combates, las armas a distancia sonan bien, como la pistola, pero los espadazos no da la sensación de que estés impactando con el enemigo, ¿no? y pues eso, en comparación con juegos antiguos como juegos antiguos como Alice Madness, por ejemplo, en el cual usábamos un cuchillito más cutre que esto, pero tú cuando impactabas, pues los sonidos eran brutales, ¿no? y eso es muy importante en un videogame vale, vale, ¿esto qué? ah, bueno, pues tenemos un miniboss, ¿no? ¿cómo se fija el enemigo? ah, que no hay botón para fijar el enemigo pues eso, a ver en lo que os estoy comentando esto, pues hacemos el boss total, que aparte dado que la gente no está recibiendo muy bien esta serie pues me he planteado el abandonarla pero a su vez me sirve como para hacer pruebas de audio estoy usando los cascos alámbricos con el micrófono y le he puesto un filtro no sé si funcionará un filtro antirruido, ¿vale? total, que se debería escuchar mejor el micrófono de todas formas, creo que los filtros los filtros antirruido pero esto, ¿cómo se cura uno? vale, ya está me voy a bajar el volumen porque me estoy quedando un poco sordo ahí los filtros antirruido en los micrófonos pues solo funcionan cuando no estás hablando ¿vale? entonces, cuando empiezas a hablar supongo que se escucharán los mismos petardios que vimos en el streaming de Dark Souls no de Dark Souls, no de Sekiro vale, pues nos está reventando esta cosa nos mete lengua vale, este yo creo que es más para pegarle a la distancia ostras ha sacado unas garras ahí a lo de Mitrescu y esta gente no pega no ayuda, no hace nada pero bueno en general los bosses me gustan vimos el del episodio anterior que era muy copiado de God of War pero bueno, bien al pego porque la rata es la rata Kratos no tenemos munición, en serio si, eso haré Kruk no sé si las balas se farmean o son infinitas ¿esto qué es? bueno, vamos a intentar pegarle estás a punto de realizar un ataque especial los ataques especiales posibles aparecen indicadas en la esquina inferior de la derecha a la pantalla vale al pulsar la entrada de indicados vale, vale, vale vale, vale vale, vale pero ¿y el ataque especial qué? yo no he hecho ningún ataque especial bueno, pues nada ¿veis? no da la sensación de que estemos pegando ¡ah! nos han matado ¡qué fresco! pero bueno nos vale para practicar y lo dicho este episodio va a ser de testeo de micrófono estoy mirando otro micrófono porque para mí el combo perfecto es lo que comenté en la review tener los cascos estos que son USB ya sabéis que bueno, no lo sabéis pero he estado yo investigando un montón de cosas fuera de cámara para hacer una buena review para los cascos total que los cascos que sean 5.1 y sean USB para el ordenador o sea son pueden emular el 7.1 entonces lo que estamos usando en estos cascos por eso valen 30 pavos vale esto cura rápida los cojones lo que estamos haciendo con estos cascos que son 5.1 y tal pues como son USB pues puede emular el 7.1 de todas formas no se nota mucho de 5.1 a 7.1 así que pero bueno yo noté diferencia al actualizar los drivers y eso así que o sea lo que compráis son cascos 5.1 30 pavos pero luego si os bajáis los drivers es como que se actualiza a 7.1 oye soy muy malo a este juego ¿no? claro tanta brasa que nos dan al principio pues luego olvida los controles vale nos paralizan no sé qué tal a ver esto debería ser rápido que tú le des a un botón y ya está se use joder con las balas vale lanzamos críticos lo cual es bien imagino que los colores rojos de los números son golpes críticos ¿no? pero bueno ¿veis? no reacciona bien tú intentas saltar y el movimiento no es inmediato aparte también he visto gente que se queja de los esquives que no son perfectos vale volteretas tal sin media vida era para curarse es un cristo vale recargas o no ¿veis? por ejemplo en los episodios anteriores nos dijeron también no sé qué de que hay que usar ciertos objetos madre mía lo que quita eso ciertos objetos para potenciar las pistolas y después de dos horas de brasa constante pues ya no me acuerdo ¿no? pero bueno a ver a ver que no estoy ready muchacho también le estoy dando al botón de on y off del micro para ver si os reventa los oídos o no a ver bicho vete a por otro estoy afk perro si zas pero aquí los escribes para cuando vale guay oh te hace el slow motion es un intento de celda gente si pero nos reventa es que en realidad no sé cuánto nos cura las curaciones no sé si entero o no nos cura una miércoles vale eso nos agarra vale le hemos quitado mil ahí o sea que imagino que esto es un intento de juego de rol celda no sé qué tal o sea que es de chale muchas horas yo calculo que este juego durará igual 100 horas también ¿no? como los xenoblade 2 aquí un poquito de matriz sin balas por supuesto así que lo he dicho gente en los comentarios agradezco muy bien a Ezequiel por ejemplo que os pedí que me dijeseis los minutos donde petardeaba el micro bueno petardear no donde había cortes me puso todos los cortes pero bueno en comparación con otras veces no eran muchos cortes hay veces que te puedes tirar tres horas haciendo stream sin cortes o con un corte nada más así que no sé bueno este boss en principio no debería ser difícil pero como os quiero comentar un montón de cosas mal como siempre vale esto me debe dar alto ítem no tuvo más remedio que acabar con él aunque habían planeado llevar al fluffy hulk a las profundidades de silbática y dejarlo marchar se enteraron de que una figura ronning se había sumado a sus filas y tenía ganas de conocerte un grupo de cruzados miriam ayayay al puesto de avanzada murcador pus de los yacni y te están esperando allí deberías darte prisa y ayudarles a reclamar el puesto de avanzada está lejos de aquí en realidad no está al oeste de la ciudad de ladrillos el deschoace de guizmo se ve desde la colina en la que reside vale nos han dado un poquito de brasa ahora pero bueno tampoco nos vamos a quejar ahora porque ha habido un boss vale entonces es un poco comprensible lo que no puede ser es que las dos primeras horas de juego sean pura chapa no tutorial de no se que de no se cuantos y luego al final después de dos horas dándote la brasa porque el juego se esfuerza se esfuerza mucho al principio en que lo borrastras en que pienses vale demasiado texto llevo dos horas y no estoy jugando lo que en Breath of the Wild tarda en cinco minutos un poquito de cinemática de intro tal luego ya tienes libertad una caja de emergencia de antaño para cuando vaya te queda como un guante claro es un guante el guante de Thanos no puede ser a ver has encontrado metal mitón destrozar paredes bueno esto ya empieza a ser interesante vale equipar como destrozo paredes vale así no así ah vale vale y ahora pegamos con no verdad ah pues está interesante esto a ver nada efecto contra la pared como veis como veis nefasto aquí al ser un puño de hierro pues tú te esperas que al impactar contra la pared pues haga un ruido espectacular no en plan plas plas te destruyo pero no ese es el verdadero problema de este juego bueno uno de los problemas que leches vale ah que se puede mantener ahí vibra un poco el mando y tal así que no está mal espero que haya más armas de estas y espero que el audio se esté escuchando bien que esa es otra me he muteado varias veces para ver si petardea como los otros o no todavía puedes escuchar los ecos del pasado ¿los oyes? no no oigo nada ah estos bichos molan a ver chequea puñetazo de acero me siento Thanos un poco ah vale típico movimiento que tal vale me mola esto que es aparece en la izquierda de tu personaje tal si ya imagino esto lo hace de manera natural pero con las espadas tenías que darle a un botón aparte tipo lb o algo así era y bueno este tipo de combos es muy clásico devil malcry a tope y ese rollo ¿no? empieza a mejorar el juego es lo que dicen que el juego mejora a las no sé cuántas horas es que el principio es demasiado denso han pasado vosotros que opináis los episodios anteriores han sido la leche o han sido pura caca eso que se puede romper también cuidado ahí abajo es fácil acabar en un buen ese tablón de noticias lleno con los vestigios de antiguas necesidades te estás acercando a una de las ciudades de ladrillos de toxanol de toxanol suena como como medicina estos lugares eran baratos y había mucho espacio acabas con todo lo del lugar construyes otro debe de haber algún rastro en esta ciudad de ladrillos vale muy bien ya iré quiero investigar el metro gracias vale esto se puede abrir en si vale vale esto interesa porque ya hemos visto que cuando llega un boss se puede complicar la cosa puño cerrado esto es de tacañería no bueno vamos encontrando cosas lo cual es bien vamos explorando nos dan menos la brasa así que ni tan mal seguimos explorando gente pantalones ah también se podía crear armaduras que lo aprendimos en el episodio anterior pero como ya estaba tan hasta los huevos de que nos diesen la brasa pues no preste atención pero bueno no tiene que ser aquí la complicación del siglo no haya habido un bajón de fps eso significa gráfica 95 grados cara de gas será más cara de gas pero bueno llaman a esta parte del mundo ciudad de ladrillos si vale el mundo es que me gusta visualmente me gusta el juego porque me hace recordar a los clásicos cállese señor me gusta porque me hace recordar al donkey con 64 banjo kazooie estos juegos happy que son así de aventura plataformeos saltos dobles y todo eso vale aquí llegamos a alto sitio imagino que el camino principal es por ahí entonces por donde hemos entrado salido que diga por aquí bueno vamos a investigar nunca está de más veis esto ya empieza a ser otro rollo ¿no? pillamos cosas no sabemos nada de lo que es pero ya nos enteraremos así es como funciona de hecho la gente que ha jugado a esto farmea ítems de lo que sea y no miran lo que es como bueno si me lo dan es por algo en algún momento servirá podríamos habernos parado a crear armas y cosas raras también pero yo que sé gente mi idea principal es testear estos cascos y si no funcionan con un audio divino bueno ya imagino que la gente en los comentarios ragueará ¿no? en plan oye vaya mierda de audio ponte al otro entonces diré vale vale don't worry vale ¿cómo se corría a nivel rata? ahí está yo quería bajar vale pero de aquí es de donde venimos vale eso no lo pasa por debajo más basurita aquí hemos estado sé que había como dos sitios para salir vale ya iremos al bosque Kruk quiero mirar a ver si hay objetos ahí me está marcando algo ah claro por eso decía mira el mapa ¿cómo se miraba el mapa? así a ver zoom ¿qué es esto? ciudad de ladrillos vale imagino que habrá que ir ahí bueno ni tan mal la ratita Kratos ahora tiene un puño de Thanos por alguna razón y eso luego imagino que se puede cambiar ¿cómo se cambiaban las armas así? eh esqueletos veis es que la sensación de pegar es inexistente ah vale 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 entiendo o sea la otra daga no la llevamos solo llevábamos una hostia pues estos bichos ya empiezan a pegar son nivel 6 vale nosotros no hemos no hemos subido de nivel ni hemos hecho nada habría que mejorar esas vainas que había otro está muerto vale pues vamos a echar un vistazo a ver primero el Wanchinfu puntos disponibles 3 tenemos para subir fuerza que yo creo que de ahí vamos bien podríamos subir vida armadura tal inteligencia agilidad que es lo que subimos la otra vez carisma suerte probabilidad de crítico esto siempre viene bien un poquito de vida y diría que es que me gustaría hacer un personaje equilibrado gente yo creo que la probabilidad de crítico siempre es bueno vale puntos de mejora Wanchinfu como le hago al Wanchinfu vale aquí tenemos todas ah vale que es con los gatillos ok vale esto es para ver pero al no tener punto no nos deja vale vale maniobras como que maniobras ah vale esto es para comprar habilidades sin más pero no hay nuevas no a ver vale es una típica apuñalada apuñalada rt 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 y eso que hace un boomerang ah vale pero eso es lo que hemos comentado antes hay que llevar las dos espadas o sea que se puede quitar una vale pues subimos esta y sin arma a ver que hace sin arma sin arma no me interesa mucho la verdad pistolas tal vale por gastar yo que se que luego habrá habilidades mejores si por supuesto vale tenemos biopuntos que hay que gastar también ah estos son ventajas generales ojalá haberlo visto antes y como se gastaban los biopuntos gente yo que se vale pues yo creo que en principio lo dejamos así vale let's go espero que se escuche bien el micro eso lo único que espero le he puesto un filtro anti ruido lo cual significa que seguramente me escuchéis un poco lata así que todos los comentarios y opiniones en este vídeo en concreto serán bien recibidas estaba tocando ahí a ver si estaba muteado pero vale es por ahí 600 metros por cierto en el episodio anterior me lo estuve viendo porque ya sabéis que aparte de subir el vídeo pues me toca que colocar los minutos donde pasan cosas y todo eso para que la gente pues pueda hacer zapping en el episodio total que que vi que nos dejamos una un punto de control una antena de esas sin hacerle pipi vale y seguramente por aquí haya otra antena donde hacer pipi que sería un poco el efecto santuario off the wild no el juego se ve bien no es que sean gráficos muy actuales pero el tema de la iluminación del ray tracing y todo eso pues si se nota podría ser el principio del final nunca pensé que vería un mojarropas del mundo de antaño es un limpiador activo de deslavado la mejor forma tienes que alinear las pinzas para hacer que funcione el mojarropas te quedan pocos movimientos esto es lo que nos indicaban que hay que hacer vale tenemos una chaqueta bomber de instituto unos dados se va cambiando la ropa automáticamente no como se equipa la ropa in this game personaje ventaja general no se que mutaciones no no aquí es donde se gastan estas vainas ok por usar radioválvulas no radio volutes radiovolutes what the fuck asignada la habilidad adelante ah vale son habilidades que se asignan igual me compro esto que son voy a comprar unas radioválvulas de estas yo que si vale diría que a este vale o sea que vale 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 como veis tiene un montón de controles por ejemplo la curación que debería ser darle una vez y ya está y ya se gasta pues como veis no es así hay que darle luego a los guías software lo cual no me gusta mucho porque por ejemplo tú en Sekiro le das una vez y te curas en Dark Souls le das una vez y ya te estás curando pero bueno así evitas el malgastar las curas lo cual ni bien ni mal poco lioso ese control pero bueno bueno como veis la iluminación las texturas y todo es muy bonito me recuerda también a Cameo a los más pequeños les encanta Cameo Elements of Power que era un juego que me gustaba de la Xbox 360 ah que no son friendly bueno como veis aquí el sistema de bloqueos y todo eso pues no lo ves venir pues aquí en este juego no hay huevos a hacerse una nueva gujita como hacen los pros del Dark Souls que se pasa en el juego sin recibir golpes pues en este juego no hay pelotas ¿por qué? porque ya los controles en sí de combate están mal hechos pero mal 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 hechos parece que está de buen humor a pesar de haber quedado aquí te pide que hagas lo correcto por el bien de tu conciencia yo me siento bien le sorprende que decidieras no ayudar ah que le hemos dado un un guantún cuando llevo razón llevo razón yo que sé es que hay mucho texto este juego bueno vamos haciendo 50-50 yo que sé bueno calidad pésimo entonces nada eso sí se podrá vender en algún momento el juego cosas no creo que todo esto nos lo queremos para siempre bueno oye racista aquí racimos no ese es un puesto de avanzada de la tribu de los miriath sí pero yo lo que quiero es buscar sitios donde echar pipi esto que son friendly puñetazo de acero puñetazo de acero te has cargado aún sí pero no lo he visto porque el control de este juego es un poco de aquella manera crux crux plus ya está no es que claro no sabe si sigue el combate o ya ha acabado bueno vamos a seguir buscando puntos de control que leches hemos venido a jugar no sé si habrá manera de retroceder a donde el episodio anterior pero ya no me acuerdo creo que es por aquí no si están las trincheras estas que por cierto seguramente me hubiese dejado algo tipo como esto empuñadura de carnicero claro es que somos una rata gente entonces una empuñadura de un cuchillo es como si fuese una espada ¿no? lo que no tengo muy entendido si somos ratas gigantes o el mundo muy pequeño sí hola si yo iba a teletransportarme ahí nada más esto creo que es lo que nos dejamos vale echamos aquí un pis si me hago así que fresquito vale ahora me interesaría ir aquí en algún viaje rápido o algo vale esto hay misiones que nos obligan a a buscar ítems en plan tablones que si traerme esto el típico roleito no colocar punto de referencia no aquí igual sí pero vamos ya tenemos el punto de la misión entonces es un poco tontería aquí what sí puntos sí puntos gratis ok equipo de guerra ya suena muy turbio como se hacían las armas gente no me acuerdo a ver sistema no mapa tribus no sé qué mutaciones equipo aquí aquí es donde se cambiaban las movidas vale le ponemos máscara para poder hacerlo ah que falta experiencia what the fuck torso chaqueta no sé qué pelo al aire no teníamos otra chaqueta o sea que llevamos lo mejor que se puede ahora ah ajá estos son las espadas no a ver sí hombro derecho que se puede llevar esto mira mal equipo en la espalda que se puede llevar no hay no hay objetos hombro izquierdo no hay no hay objetos pues nada por ahora así vamos a crear algo ¿no? consumibles ah no eso es un inventario nada más crear ¿qué podemos crear? what? esto pide mucho a ver atuondos ostras disculpen que se me ve la autonomía apariencia linterna no sé qué inyector de salud esto me interesaría que me vaya curando ¿no? que haga algo útil bueno esto hemos dicho que si manteníamos este botón podíamos hacer la habilidad ¿cuál habilidad? esta hostia eso igual le interesa es un poco de rayos ¿no? what? has encontrado un contenedor biocontaminado consigue biopringues y úsalo para desbloquear mutaciones en los menús o cambia tu apariencia de los biocharcos ok gracias otra máscara de no sé qué calidad pésimo y un cristal para ir a ver al padre de cada de superman vaya pues nada a correr pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Bueno, en este episodio nos están dejando un poquito más tranquilitos, lo cual es de agradecer. También no hemos ido directamente a las misiones, nos están explorando un poquito, nos han dejado, lo cual es raro, sin que se haga una cinemática diciendo, oh, el de Boramundos no sé qué, el de Boramundos no sé cuánto, el de las ruedas necesita ayuda, el de las ruedas quiere un colacao, el de las ruedas manda que te hagas un polo, un polo de limón, el de las ruedas está encerrado, busca las llaves, bueno, y esas cosas, ¿no? Ciudad de los ladrillos, vale, por lo menos te pone ahí los botines que puedes encontrar en la ciudad. Oh, a este bicho, toma, 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 no lo hemos quitado ni vergas, no le quitamos ni vergas, seguimos sin quitarle ni vergas. Este será el típico boss que nos one-sotea. Ah, vale, ahora sí lo trabamos. A ver, chequea. Es que no se puede fijar la... la cámara, el enemigo, lo que sea. A ver, si me acabo de curar, what the fuck. Te has topado con derroteros, el bosque más oscuro y frondoso de la tierra. Cuesta mucho ver... Se ve un poco extraño, ¿no? Es mi parecida. Se han notado ahí unas... unas texturas extrañas, ¿no? Nos va a matar. Derrotado. A ver, ¿cómo está el ordenador? ¿Está sufriendo bien? Sí. Creo que menos que la otra vez. Bueno, también depende del área. Pues ese bicho no nos lo ha explicado. Así que bueno, será el típico juego que tiene también su dificultad. Igual nos toca que correr. Y dale con el racismo en el canal, que no. Pesado. De ese bicho yo creo que lo vamos a pasar. Vamos a salir por patas. Que es lo más sano. Igual es por esa cueva. Te has topado con derroteros. El bosque más oscuro y frondoso de la tierra. Pues toma. Cuesta mucho ver entre tanto árbol. Vale, imagino que esto será darle a las patitas, ¿no? A lo... A lo typical. Es que prefiero las espadas, gente. A ver, chequea. Veis, le quitamos 3.000 con esto. A ver. Buah. La cámara no ayuda. Es que no se puede fijar al enemigo. Eso es un... Cargadón. Por eso digo, los mandos de IZMX, los cuales tienen SCUF, los botones traseros, pues igual ayudarían. Debería asignarme uno. Pero no es el momento ahora. Lo que no sé es si ponerme esta vez el A. Siempre suelo poner el B para el tema de las volteretas y todo eso. Bueno, le quitamos bien, ¿no? Le quitamos bastante vida. What the fuck. A ver, bicho. Te lo voy a explicar. Bueno, igual no lo explicas tú. A ver. Nos mata. Pues así se van todas las curas. Yo creo que me estoy pasando echándome curas. Otra vez con el bocado. Es que claro, no puedes correr más rápido hacia él. Vale, ahora sí se cura, ¿no? Con la cura rápida o lo que sea. Vale, ahí está. No, no está. Y así se van todas las curas, ¿no? Bueno. A ver, pinta chongo. Pero es que... Habéis visto ahí cuando tira... El humo ese. El efecto del choque. Se ve como muy raro. Tirando a malo. Vale, muertísimo. Bueno, pues dos bosses en un episodio. Lo cual está bien. Se ve un poco de aquella manera. Algunas cosas. Pero yo creo que es porque le he bajado... Cosas de la gráfica, ¿vale? Nivel 6. Pues nos ha dejado sin curas este apestoso. A mi mig. Nos ha dejado sin curas. Y aparte eso. Que no da ni recompensa. No se le puede lootear. O sea que este juego va a ser muy de leve. A ver, me asigno un scurf. Yo que sé. Ya está. Vale, ahora puedo dar volteretas. Por lo menos. No saltar. Debería asignarme otro para saltar. Ahí está. Vale. Pero esto no debería pasar así. O sea, hay juegos que... Se pasan con los controles. Poniendo un montón de mierdas. Y luego necesitan más botones. Para poder jugar bien. Vale. Hueso o en teclado. A ver. No veo si hay interacción. Vale. Cosas. Espero que sean curas. Para el que lo coja primero. No son curas. Yo creo que hay objetos que hemos recogido y no aparecen. Vale. Un botiquín. Si vamos a necesitar 15 o 20 por combate. Pues no sé yo hasta qué punto. Renta. Vale. Como se hacía para que parezco. Esto así y tal. O sea que hemos entrado aquí para nada. Posiblemente no. Posiblemente no. Sí. Solo para eso. Eso es lo que guardaba el boss. No me lo puedo creer. Estoy pensando que por aquí sería el camino principal. Y resulta que no. Pues nada. Un poquito más. Vamos a buscar un checkpoint más. Y yo creo que vamos a dejar aquí el episodio. Porque yo creo que está bien por hoy. Ahora os voy a enseñar los ajustes gráficos si es posible. Guardar. Vale. Ajustes. Video. ¿Veis? Esto para poder capturar tal. ¿Veis? Hay cosas que están en alto. Pero vamos. No debería haber mucha diferencia. Que eso de. La onda expansiva del bicho ese. Cuando ha pegado al suelo. Que se vea como cuadraditos. No sé yo hasta qué sentido. Hasta qué punto. Perdón. Tiene sentido. Yo sé que hay problemas de esos. En PC. Con algunos videojuegos. Pero luego cuando tú pones pantalla completa. Se solucionan. Y en modo ventana. Pues tienen sus fallitos. Así que no sé. Vosotros que llevareis jugando en PC. Mil años. Pues me podéis concretar. Vale. Aquí a esta pelea. Toma. 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 Al final me meto yo en medio. De las peleas. Y me dan a mí. Cuando debieran ser estos. Los que peguen más. No es muy intuitivo. El esquivar y todo eso. Vale. Media vida. Media vida. ¿Veis? Hay veces que pone. Curación rápida. Y otras que. Que tú le das al botón y no hace nada. Entonces no lo sé. Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. No sé si es normal. O solo te pone lo de la cura rápida. Cuando llevas un minuto. O sea. Cuando tienes un toque de vida. Peñetazo de acero. Peñetazo de acero. Tal. No sé qué. Bueno. Imagino que el farmear es obligatorio. ¿No? Este tipo de videogames. Lo que no quiero es que llegue un punto del juego. En el que. Tengas que farmear. Sí o sí. Ciertos ítems. ¿No? Para mejorar el arma. No sé qué. Sube de nivel. Tal. Otros enemigos. Que no dan loot. Bien. Podrían tirarse una curación o algo. What's up. Vale. Esto no es para mear. No. ¿Dónde se puede mear aquí? Para guardar. Que tiene guardado y tal. Que lo hemos visto. Ese es un puesto de avanzada de la tribu de los Yagni. Vale. Esto que son. Sitios donde comerciar. O igual no. ¿Qué es esto? Así. Así. Sí. Yo lo atravieso y tal. Bueno. Ah. Ya lo hemos conseguido. ¿No? La hoja esa. ¿Y por aquí qué hay? ¿Veis? El mundo en sí se ve bonito y tal. Estoy cayendo a lo tonto. Pero luego la experiencia en combate no es tan inmersiva es la palabra. A ver. Otro coso de estos. Eh. Eh. Ah, se había bugueado. Estaba como flotando. A ver donde hay un meadero. A ver. Eso es un meadero. No me jodas. Vengo a hacer pipí. No me deja hacer pipí ahí. Pues nada. Vamos a llegar a donde haya que llegar. Ah. Que hay que empezar una guerra. Ok. Pero vamos. Yo creo que vamos a aparcar el juego. Eh. Ahí pelea. Vamos a aparcar el juego. Justo antes de llegar ahí. Así que. Y para que me dejéis en los comentarios. Pues eso. Como se escucha el micrófono. Los controles de este juego. No son muy allá. Y si mola más que los dos primeros episodios. Yo creo que con el guante este. Pues ha ganado un poquito de calidad. Lo que pasa es eso. Que no nos suena a una mierda. A ver tú. Te lo explico. Puñetazo de acero. Puñetazo de acero. ¿Hay loot? Esta vez. ¿O no? Vale. Se levantan todos. En plan. Muy mecánicamente. Cuando hay luz. Es el mejor momento. Para empezar el día. Claro. Así es. Así es como empiezan los días. Generalmente. Cuando empieza a haber luz. Es como que. Ah. Buenos días. ¿No? La otra opción. Es que entre tu vieja. Por la puerta. Y te de con la zapatilla. En plan. Levanta. Que son las 12 de la mañana. Fijas. Ostras. Respecta. Vale. Dame más cosas. Vale. Dan cosas como muy chinas. ¿No? Vale. Vamos a trepar aquí. A ver que hay. Igual no hay nada. Pues sí. Sí que hay. Ya sabéis que hay un montón de juegos. En los que abres cajones. Y tal. Y no hay nada. Y al final. Pues acabas teniendo muchos montones de nada. ¿No? Bueno. Ya tenemos la sinfonía del perrito. Que espero que no se oiga. Porque he puesto. La reducción de ruido. Pero yo creo. Bueno. Ya lo he dicho al principio del vídeo. Que creo que la reducción de ruido. Solo corta el ruido. Mientras no hablo. Si empiezo a hablar. Pues el ruido del micrófono. Los beeps. Y todo eso. Siguen estando. Así que. Ha ido no break. Dejádmelo en los comentarios. Vale. Aquí hay un meadero. Pues ya está. Meadamos. Tranquilamente. Tiritiritirín. Nos la guardamos. Y despedimos así el episodio. Espero que se haya guardado. Interactuar. ¿Esto guarda o no guarda? ¿No es un punto de guardado? Pues mira. Guardamos nosotros. Y ya está. Así que nada. Espero que os haya molado el. Tercer episodio. De Biorratant. Y ahora sí. Nos veremos en el siguiente. Si os gusta. Espero que pille. Un poquito más de likes. Que no os cuesta nada. Perdón. Y ahora sí. Hasta la próxima. Crocs. Hasta luego. Cocodrilo. Chimpon, chimpon. Chimpon, chimpon. Chimpon, chimpon. Chimpon, chimpon. Chimpon, chimpon. Gracias.